Las gráficas de las funciones seno y coseno se ven con bastante onda. Si las juntamos parecen olas del mar y siempre tocan el eje x de manera regular, es decir, que repiten un ciclo una y otra vez. Viendo cada segmento podemos notar el patrón. Cada una de estas repeticiones se llama periodo. El periodo inicia en cualquier punto y termina en donde el patrón volvería a repetirse, como si le dieras una vuelta a la gráfica. Esto nos sirve para determinar la frecuencia de un evento, es decir, la cantidad de ciclos, periodos o repeticiones que hay entre el tiempo en que ocurren. Una gráfica de cómo brincamos la cuerda sería senoidal, porque ilustra movimientos repetitivos constantes. Al dar cierto número de brincos en determinado tiempo se generan estas ondas. En este caso la gráfica registra el número de brincos que hay cada 5 segundos, por lo que cada que cumplimos un periodo tendremos un brinco. 1, 2, 3 y 4. Damos 4 brincos en 5 segundos. Si la gráfica avanzara otros 5 segundos, tendríamos otros 4 brincos. Entonces sustituimos en nuestra fórmula de frecuencia estos valores y obtenemos que brincamos a una frecuencia de 4 quintos de hertz. Así de sencillo es relacionar los periodos de una gráfica cíclica para obtener la frecuencia de repetición.